que onda pero como estan? vamos comenzando el día si pueden ver son las 7 y 40 de la mañana ayer estuvimos en live stream con ustedes y vamos camino a los ángeles porque vamos a una charla a la iglesia porque vamos a bautizar a Omar el próximo fin de semana por eso que vamos tempranito y a una charla hasta allá porque los ángeles porque aquí no hay ya cupo para en nuestra ciudad ya no hay cupo para esas fechas allá si logramos encontrar para el día sábado entonces por eso nos toca viajar hasta allá super temprano tenemos la charla a las 8 y media y vamos aquí y quedamos y queda como a una hora de aquí el lugar así que ahí vamos por todo por ahí se evita que salga de amigos hola hola a todos si que terrible que temprano tengo sueño y estaba diciéndole a Omar que que terrible nunca andamos en la calle a esta hora si así que como es como la madrugada para nosotros ahorita y si la verdad es que es un compromiso que tenemos y para que puedan ver que voy poniendo las invitaciones en el sobre y porque si porque vamos a entregar las invitaciones ahora aunque para el próximo sábado así como con poquito tiempo pero realmente es algo que solamente con la familia lo vamos a hacer para que asistan al lado al acto del bautizo así que pues ojalá que todo nos salga bien así que ahí vamos a estar grabando más allá de los ángeles también el lugar donde vamos a la iglesia y no sé otras cositas que vamos a hacer así que bueno no estemos aburriendo tanto ahí grabamos a ratito así que nos vemos bye que onda bros como están bueno aquí estamos fuera de la iglesia ahorita esta es la iglesia donde vamos a bautizar a Omarcito ya salimos de la charla estuvimos como 4 horas ahí está Evita ahí está Evita estuvimos 4 horas en una charla en todo lo que es bueno lo que es el bautismo a lo que hace referencia todo eso así que aquí anduvimos aquí vamos a estar el próximo sábado todo esto está muy bonita la iglesia a vuelta de aquí alrededor una vueltecita por aquí despacito para que no se me mareen brothers esta es la parte de toda la iglesia está muy bonito pero bueno ya salimos con lo cumplido tenemos que como padres venir acá vamos a caminar un poquito por aquí pero si brothers aquí andamos ya terminamos nuestras clases de 4 horas para bautizar al Omarcito tremendo y aquí vamos y aquí andamos 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 ya por la parte de la iglesia en un lateral mirando por acá y aquí andamos brothers compartiendo un poco de los trámites que hay que hacer para bautizar a Omarcito andamos y aquí y aquí andamos y aquí andamos y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 bueno ahora es aquí andamos en la feria del mole siempre en la placita volverá estamos por acá vamos a ver si enfocamos por aquí como están haciendo el molucito el músico con todo vamos por este lado vamos a ver por acá me encontró el músico bueno es que esta es la feria del mole comida totalmente mexicana y la está pasando súper bien la gente probando todos los diferentes tipos de moles cada uno de los kioscos de comida que está por acá y hay música con todo y vamos a ir a ver cómo está la música por ahí vamos a atravesarnos aquí por donde está toda la gente y y eso es Ambo, que va con todo cariño, para mi gente sin cargo, ándale, ahí se va para Montserre Villa, y eso es Ambo, que va con todo cariño, y eso es Ambo, que va con todo cariño, y eso es Ambo, que va con todo cariño, que va con todo cariño, y eso es Ambo, que va con todo cariño, y eso es lo que ha quedado después del día cariño, y estuimos en la Placita Olvera, que venía siendo un punto histórico, donde se reúnen muchos latinos, y más que todo la comunidad mexicana, Y como ustedes pudieron ver ya en las imágenes que vimos Hay mucha artesanía mexicana, muchas cosas típicas mexicanas Y es muy bonito el lugar Y por cierto que nos encontramos ahora Una feria del mole Una feria del mole extraordinario Todo el mundo comiendo mole por todos lados No sé, ¿qué más creen que se puede comentar de ahí de lo que estuvimos viendo? No sé Es que como lo mencionaste, es un lugar así como bien Histórico y bien significativo para la cultura mexicana Hay muchas artesanías Es como si vas a un mercado de artesanías Donde si quieres dulces de México Comida bien crítica de México Ahí está Santa Alia, ropa Cositas así, pero la verdad está muy bonito Ahora estaba como que súper súper bien Guitarras Estaba llenísimo por eso Con esa perla del mole Mucha gente comiendo así de mole con pollo Había unos como tortillas enormes Que les ponían el mole y frijoles Y así se miraba como bien Bien antojado aquí para el paladar Y hay una cosa Que el verano ya terminó Pero estaba a 95 Estaba haciendo un gran calor Al montón de gente ahí Estaba exageradamente caliente Pero la verdad es que la pasamos muy bien Ya va a salir alguien por ahí también Que está ahí dando la vuelta La fantasma Ahí por ahí anda Pero sí que la pasamos muy bien Por ahí anda Salimos Sí, venga No, no, no No quiere salir Penosa para la cámara Pero sí la pasamos súper bien Súper caliente Había un montón de gente Él puede ser muy famosa No quiere ser famosa Dice Por ahí un día de esto va a salir Y la van a conocer Hay algunos ya por ahí por Facebook Que quizás si la han visto Pero la verdad es que si aguantamos Un gran calor Deshigratados Para comprar No sé Una botella de agua Una soda Había unas líneas interminables Pero la pasamos súper bien Espero que a ustedes les haya gustado Fuimos ahí Eso es casi el centro de Los Ángeles Lo que es la placita Olvera Vamos a ver qué lugares más visitamos Más adelante Pero ahorita Tal vez esta semana La vemos más aquí en la casa Más con los niños Más cosas que hacemos Así que bueno Nosotros nos vamos despidiendo hasta aquí Vayan diciendo pa' Y nos vemos en un paseo Esta Marta siempre Es amante de los videos Amante de YouTube Y yo está Y mi mami está en la iglesia Yo fui a nana casa Y yo fui con Wendy Yo comio nana casa Ahí está Es que si ustedes van a ver También estamos en la puerta De hacer el bautizo de Omar Vamos a hacer el bautizo Vamos a hacer el bautizo Y sigan Y estamos Halloween Oh Halloween Ya casi es Halloween Ya casi es Halloween Y entonces vamos a hacer Y vamos a grabar ahí también Lo que es el bautizo de Omar Ya estuvimos en la iglesia Y en octubre Y en octubre Este día El último Es el día de hoy Que es 31 No en inglés No en español No en español No en español La lucha de todos Que los hijos Hacen español Pero bueno Bueno Como dice Evita Se va despidiendo Evita también Bueno Gracias por estar Siempre apoyándonos No olviden de dejar su like Si les gustan estos vlogs Y Espero que Cualquier comentario Sugerencia Son bienvenidos Para ver Que es lo que no le gusta Que es lo que quieren ver Que es lo que no quieren ver Que más quieren que hagamos Y vamos a estar probando Más aquí en la casa A partir de esta semana Más aquí Lo del entorno La cocinada Y todo el rollo Así que gracias Ojalá les haya gustado La vuelta que dimos En la Placita Olvera En la iglesia Dando la vuelta Vamos a grabar Cuando esté el bautizo De Omarcito Así que Bueno Entonces nos esperamos En el siguiente vlog Y nos vemos Así que ya saben Nos vemos en la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal!